¿Roscos enteros o por raciones? La cuestión es no quedarse sin el postre estrella del Día de Reyes. De nata, relleno. ¿Tradicional? Sí, 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 el clásico. ¿Nata, el de nata? ¿El tradicional? Así es, así. ¿Y nosotros de nata? Nata. El clásico. El rosco tradicional y relleno de nata es el que más se vende en Navarra. El de nata es el más tradicional, luego seguiría el de crema y por último es el de trufa. Siempre hay también algún cliente especial que te pide la mitad de trufa, la mitad de nata, bueno, pues mezclas que nos podemos permitir y que hacemos también. Pero para poder llevarlo hasta casa, obradores y pastelerías como esta, el panadero de Eugui, trabajan durante tres días sin descanso para amasar y preparar más de 3.000 roscones de relleno. Lo que vamos a hacer, se van a hacer unos 3.100 roscos, más o menos. Nosotros tenemos una capacidad limitada, entonces cuando se acaba, se acabaron. Los ingredientes de primera calidad son clave para tener una buena masa. Una masa está hecha con mantequilla, con leche, huevos, y luego lleva la levadura ahí y la harina. Sal, azúcar y naranja. Lleva dados de naranja. Y una vez amasado, montar el rosco no esconde ningún secreto. Abrirlo, rellenar con nata, esconder el haba y decorar. Y colocaríamos la fruta. Ponemos dos de cada. Melón rojo, melón verde y naranja confitada. Y pondríamos los adornos luego. Ya podemos disfrutar de este roscón de reyes. Gracias. Gracias. Gracias.